Es la presentación de otro baile, de otra cultura, la cultura occidental, también está presente para demostrar hacia el público que sí también se practica con las culturas de otras nacionalidades. Pues estábamos comentando esto ya que en las diferentes escuelas los maestros o las maestras inculcan a los niños y a las niñas para las diferentes actividades a conocer las diferentes culturas existentes en el mundo. También un aprendizaje para que el alumnado tenga conocimiento claro y exacto sobre las culturas y así no existe una discriminación hacia las mismas en el aula y también cuando los alumnos y los niños sean grandes. Precisamente esa es la intención de los maestros o las maestras, por eso se inculca a los niños igualmente aquí para reunirnos los patios. Pues los mensajes que nos presenta cada uno de los símbolos patos, por lo tanto hay que practicar, hay que vivirla para que así nosotros como ciudadanos guatemaltecos respetamos a nuestra patria guatemala y a sus símbolos, ya que cada uno de estos símbolos tiene un significado, tiene un porqué, por lo mismo está como símbolo pato. ¡Suscríbete al canal! También aquí tenemos a la vista a la Escuela Oficial Urbana Mixta Oscar González, vecinos, la jornada vespertina. Estamos viendo pasar aquí con su desfile alegórico, con su grupo de alumnado que también son los alumnos distinguidos de esta jornada matutina. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.